Ustedes estuvieron realizando una marcha hoy en la zona de tribunales. Recuérdenos el caso, cómo sucedió la muerte de Daniel, para que tengan la gente un panorama de lo que se está viviendo y después vamos a hablar un poquito de cómo está la cosa ahora. Acércate bien el micrófono a la boca. Antes que nada, gracias por recibirnos. Y nada, hoy hicimos una marcha para poder pedir justicia por mi hermano, ya que fue asesinado muy injustamente, por confundirlo. Él en su momento iba con su familia, sus dos hijos y su pareja embarazada, lo cual hacía días que había comprado un autito y había sacado a pasear a la familia. Lo cual en el predio de la Cacha Sarmiento, entre barras, se habían agarrado en un pleito a las piñas y, bueno, se quedan con bronca. Y cuando ven pasar a mi hermano, lo confunden con uno de esos de esa pelea. Entonces dicen, allá va y lo siguen. Cuando lo siguen, le impactan un tiro en la puerta, lo cual le da a mi hermano gravemente. Y él sin saber nada, porque él lo se da. Iba manejando, hablando y charlando con sus hijos, normalmente. Cuando recibe el tiro, que ahí se percata que lo había seguido una moto, él atina a acelerar para salvar a su familia y su pareja embarazada. Lo cual cruza la ruta y el acceso a la carpa. Y camino a casa, para que lo podamos ayudar, porque yo creo que ese fue su pensamiento. Cuando él hace unas cuadras, ya no puede respirar, porque el impacto lo había recibido en uno de los pulmones. Y él frena y, bueno, acudimos yo y mi hermana a donde estaba para poder ayudarlo. Bueno, cuando llegamos, él ya estaba mal. Claro. Entonces mi hermana lo acompaña hasta el hospital para que lo puedan atender. Pero lamentablemente, bueno, llegó muy mal herido y hicieron lo posible, pero no pudieron salvarlo. Carla, contanos cuál es la situación actual. Ustedes tienen un abogado de oficio, público. Público. ¿Cuándo comienza el juicio? Porque hay dos detenidos por esta situación. Claro, ahora enjuician al chico que era menor en su momento cuando hizo esto. Tenemos fechas mañana, el jueves, y el 12 es la última. Ajá. En los tribunales de aquí, de nuestra ciudad. Creo, si no me equivoco, es el quinto piso del juicio oral y público. Claro. Mañana, entonces, comienza el juicio al menor. Al menor. ¿Lo van a juzgar por menor? Como menor. Como menor. Era menor en ese momento. Sí. Yo, igualmente, quiero aprovechar y pedir que bajen la pena de imputabilidad, porque no puede ser que tengan más beneficio de ellos que las víctimas. Claro. Claro. ¿Cómo está, bueno, cómo están las familias, los hijos? Nosotros, antes de llegar acá, tuvimos que llevar a casa de mi mamá, que se descompuso en la marcha. Mi hermana llegando al hospital, y así que recién llegado del hospital. Claro. Es revivir todo lo que sucedió hace un año. Es revivir todo, sí. Bueno, esperemos que tengan la respuesta adecuada. Muchas gracias por venir aquí. Estamos a disposición, obviamente, de la familia para lo que quieran difundir. Ahora van a tener una marcha. Sí, mañana, dos y media, porque hoy la hicimos a las diez, y bueno, con el tema de trabajo y todo eso, a la gente se le complica. Yo le pido empatía a todo el que se ponga en nuestro lugar, y aparte, para evitar que siga sucediendo esto, mañana, miércoles dos y media, vamos a estar haciendo otra marcha también ahí en frente de tribunales. ¿Sale desde la escuela 1? Desde la escuela 1, hacia tribunales. Hacia tribunales, ahí a una cuadra. Lo que queremos que toda persona que se siente... Acercate bien el micrófono, así se escucha. Sí, gracias. Lo que queremos que toda persona que se siente identificada con esto, porque, o sea, hoy nos pasó a nosotros. Sí. Le puede pasar a cualquier otra persona, porque dos lacras matan injustamente un padre de familia, una persona buena, un buen hermano, un buen hijo. Hoy yo tengo que estar viendo a mis viejos todos los días con presión, descompuestos, empastillados. Es algo que es insostenible, algo que ya no podemos más, pero bueno, tenemos que estar ahí por eso angelito que dejó mi hermano. Una persona muy buena, o sea que pedimos empatía, pedimos que toda persona se siente identificada, que nos quiera acompañar, para hacer un pedido de justicia y que se haga justicia, para que estas personas paguen como tengan que pagar.